Hola amigos de Globovisión, gracias a todos por el contacto. Nosotros nos encontramos desde la Plaza Gloria Patria de Mérida con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática quienes encabezaron la marcha el día de hoy hacia el CNE. Esta marcha pues tiene como fin solicitar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral fecha para la recolección del 20% de las firmas y por supuesto la activación del referendo revocatorio. Al respecto vamos a conversar con Elías de León quien es el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en este entidad andina para que nos hable un poco acerca de lo que ha sido esta convocatoria el día de hoy. Queremos que nos entreguen la fecha de la recolección del 20%, queremos que nos entreguen la cantidad de máquinas que van a estar en el Estado de Mérida así como la distribución donde van a estar ubicadas estas máquinas porque no vamos a permitir que el CNE haga una distribución que no esté acordada con el peso poblacional que tienen los municipios y el Estado de Mérida. No vamos a permitir que nos escondan las máquinas. Los venezolanos no correremos riesgos que es lo principal, cuidar al venezolano, cuidar la vida del venezolano y por supuesto los venezolanos somos los demócratas de Latinoamérica. ¿Qué opinan los merideños sobre esta situación que tiene que ver con el referendo revocatorio? ¿Cuál es su nombre? Marco Marcuse, mira, mi opinión personal y la de toda Venezuela, el 90% de los venezolanos, es que haya un referendo revocatorio. Con amedrentamiento no nos van a amedrentar de ninguna manera. Hace 15 días me hicieron un atentado a mí y a mi familia y estamos sin miedo aquí. Esa es la opinión de los merideños que participaron el día de hoy en esta marcha hacia el Consejo Nacional Electoral de la Información y con ella retornamos a los estudios. Gracias por ver el video.